Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En efecto, información en vivo desde la Universidad Nacional de Ingeniería, donde alrededor de 5.866 jóvenes buscan ingresar a la Casa de Estudios a través del primer examen de admisión 2024. Este Nicolás, con mucho esfuerzo y empeño, le han dedicado todos estos meses con el objetivo de obtener una plaza para la especialidad a la que ellos buscan ingresar. Por ello, en estos momentos nos encontramos con la arquitecta Gladys Vázquez Prada, directora de la Dirección de Admisión de la UNI, para que nos comente y nos brinde la ampliación del tema. Coméntenos, estamos en vivo para exitosa. ¿Desde qué lugares han llegado los jóvenes y señoritas para rendir el primer examen de admisión? La UNI está abierta a todo el Perú y lo que nos señala nuestro mapa de distribución de postulantes es que tenemos un fuerte incremento en el departamento de Puno y Ayacucho. Esto, en modelos internacionales, es muy interesante, porque la tecnología donde no hubo la industria puede ser un elemento de desarrollo y motor de desarrollo para las zonas de pobreza. ¿Qué carreras son las más demandadas en estos momentos por las cuales los jóvenes están buscando ingresar? Las más demandadas son ingeniería civil, ingeniería de sistemas y arquitectura. También tenemos una menor cantidad de señoritas que jóvenes, ¿no? Aún. Ese es un mito que como sociedad tenemos que romper, que la ingeniería es para hombres. El 23% de mujeres postulantes son las que estamos incrementando nuestra participación de la mujer en la ingeniería. Es una buena noticia también para la Casa de Estudios. Lo que nos ha llamado también la atención, directora, es que hay siete alumnos con discapacidad que están buscando también ingresar a esta Casa de Estudios. Sí. Por suerte son cinco hombres y dos mujeres, pero no es una discapacidad muy fuerte. Pero es un ejemplo también para nuestros jóvenes, que nada te impide hacer lo que tú quieres ser. ¿Alguna recomendación para muchos que se han quedado afuera? ¿Van a poder volver a postular? ¿Cómo se va a hacer esta modalidad? Se han quedado afuera, que espero que sean muy, muy pocos, porque hemos inclusive ampliado el horario de ingreso por hoy. Les pedimos que tengan mucho más cuidado para el próximo examen, que lleguen a la hora, porque eso también ayuda a su tranquilidad para dar el examen. Muchísimas gracias, directora. Muy bien, entonces, Nicolás, con las palabras del arquitecta Gladys Vázquez Prada, directora de la Dirección de Admisión de la UNI. Importante recalcar que los próximos examenes se van a realizar el 14 y 16 de febrero y también se recomienda a todos los postulantes acudir a la hora que se les ha pactado. Esta es la información que se tiene para Exitosa en Lima 95.5. Exitosa en Lima 95.5